¿Qué es la capacitación de los comerciantes de San José Pínula? Es de vital importancia ya que son personas que invierten gran capital en estas ventas y estas capacitaciones son para que ellos lo protejan y tengan las medidas de precaución adecuadas. Al acercarse a la época navideña y la celebración de distintas tradiciones como la quema del diablo, la virgen de Concepción, las posadas, entre otras, se acostumbra a quemar pólvora en distintas presentaciones y es importante que vendedores y consumidores lo realicen con precaución. Y al haberse registrado incendios en puntos de venta de estos productos en distintos sectores del país, los bomberos voluntarios tomaron la decisión e invertirán parte de su tiempo para brindar la capacitación, que incluye la entrega de una constancia de haberla recibido. Sí, a cada uno de los participantes se les da una constancia de que han recibido el curso. Todo esto que nosotros realizamos lo hacemos conjunto con la Municipalidad de San José Pínula. Pues los encargados de la Municipalidad, no sabemos todavía si va a ser PMT o algunas personas que ellos van a indicar, pues van a estar realizando un sondeo en los lugares, verificando si las personas han asistido a este curso y si cuentan con la constancia que nosotros entregamos. La capacitación tiene un costo de 100 quetzales y se impartirá de 2 a 4 de la tarde en las fechas anteriormente mencionadas. La prevención es responsabilidad de todos. Con imágenes de Luis Alfaro, reportó para Notivision 42, Cecilia Zamora.